¡Ey! ¿Qué pasa, chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Thief Y bueno, hoy vamos a jugar el capítulo 1, ¿vale? El capítulo 1, el aislamiento, que bueno, ya lo vi ayer, claro, porque no me quedaba otra que seguir ¿Vale? No llegué a jugarlo ni nada, tampoco vi la cinemática, pero bueno Validar, validala si quieres, tío Validación realizada con éxito, pues vale, pues ya está Continuar, capítulo 1, aislamiento, ahí está Vamos allá, ¿vale? Vamos allá Vamos a ver qué encontramos hoy, ayer jugamos el prólogo y más o menos me fui haciendo un poco a los controles Y bueno, pues hoy habrá que continuar y no sé si empezará la historia Vimos ayer el ritual ese tan raro que hubo, tío Que madre mía, ¿vale? Madre mía, quiero saber qué era eso Estoy seguro de que hasta el final del juego no se va a desvelar qué era eso Pues eran unos cuantos viejos, tío, que estaban ahí ¿Qué estaban haciendo, tío? A saber qué estaban haciendo Ya nos enteraremos Pero bueno, de momento, de momento vamos a continuar con la historia No me van a poner desde... Desde... Desde la cinemática, ¿no? Inicio del capítulo, vale, puedo poner inicio del capítulo y vemos la cinemática, ¿vale? Así mejor Vale, pues venga, voy descargando y a seguir Este juego tiene el problema de que cuando acaba un capítulo directamente empieza otro, tío Y es como, no, tío, no, quiero parar, ¿vale? Quiero hacer un capítulo por día y ya está, no quiero hacerlo todo del tirón Pues nada, el juego te lo pones todo seguido Mira quién despierta Vamos, tenemos que sacarlo de la ciudad antes de que empiece el aislamiento Tranquilo, chico Solo debemos llevarlo a salvo y discretamente a la torre del reloj y todo irá bien ¿A dónde va este carro? A Mercado de Piedra El audio va desincronizado con los subtítulos, ¿eh? Pero muchísimo Las voces, parad esas pesadillas La tenebra está empeorando En todas partes me lo solde y... Deberían hacer algo No le importamos un carajo a nadie Pronto lo descubrirás A él solo le importa el progreso ¿Quieres ver más de esas malditas tuberías por todas partes? ¡Tú, el de la caja! ¡Ya basta! ¡Ah, sí! Eh... lo voy a parar A ver, va desincronizado los subtítulos con el audio totalmente Pero no puedo hacer nada No hay opciones, no puedo hacer nada ahora mismo Nos toca seguir viéndolo así ¡Esto no nos alimenta! ¡Esto no es ninguna medicina! ¿Tú? ¿Te crees que estás a salvo porque recoges la mierda de los ricos? ¡El varón tiene una soga para todos nosotros! ¡Tres avecinan cambios! ¡Orion va a traer el cambio! ¡El varón arderá! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Tienen miedo de la verdad! ¡No te asomes! ¿Tú? ¿Con quién estás hablando? ¡Huye! ¡Alto! Algo no va bien No vaya bien Bueno pues ¿A quién se lo dicen eso? Vale Ah mirad esto está muy bien Esto de... Creo que puedo actuar más rápido de lo normal cuando me concentro ¿Qué me ha pasado? Vale aquí que me puedo ocultar aquí ¿no? Por lo que parece Vale Es interesante saberlo Me puedo ocultar en los armarios Vale Este hombre de aquí pues no le voy a hacer nada Vale Tengo que usar la garra La garra y ahora las escaleras Vale ¿Aquí hay algo para coger? Sí Comida Vale Para recuperar salud Vale Me imagino que será importante Vale Podemos subir por aquí Y ahí está la torre del reloj Como dice este ¿no? Vale El nuevo objetivo Que la torre del reloj Vale Pues habrá que ir a la torre del reloj Vamos a saltar por aquí Mantén R3 para mirar Por aquí puedo subir No, no puedo subir por aquí Vale, pero si me puedo tirar aquí Y de aquí pues Tirarme aquí abajo ¿no? Me imagino Joder, pensaba que me lo decía a mí Tío Vale A ver Por aquí podemos subir Con la garra Vale ¿Y de aquí qué? Nuevo mapa Por cierto, es verdad El mapa lo puedo activar aquí ¿Qué se ha oído ahí, tío? Vale Será este hombre de dientes Vale Vamos a ir Por aquí ¿Qué hay algo? Sí Un engranaje Joder Un engranaje, tío Este hombre lo roba todo, ¿eh? Este hombre roba cualquier cosa Vale Vamos a tirarnos aquí ¿Y qué hay algo? Sí Erin, hazle este chisme más ruidoso de lo que es Vale Forzar cerraduras A ver Aquí Uy Me he colado Vale Y este último A ver Vale ¡Listo! Podemos entrar Vale Habéis oído ahí El ordenador, ¿vale? Acaba de terminar de renderizar un vídeo Pero no os preocupéis por eso A ver Trae por acá Mantener cuadrado Vale Vale, vamos a darle Listo Y ya estamos más cerca Oíd todos Oíd todos Patio del cantero queda cerrado de noche Prohibido pasar ¿Qué estás mirando? Lo que vale esta máscara enjollada Alimentaría un centenar de bocas piantes durante un año Espero que no estés cogiendo conciencia ahora Es peor que la enfermedad del servicio Podría atajar por la joyería para sucargar esas puertas Además Además Esa máscara parece interesante Vale Vale Objetivo ahora es Robar la joyería Vale Esto lo puedo usar para distraer, ¿no? Vale Objeto rojadizo Puedo tirarlo Para allá ¿No? A ver Puede que estemos en problemas No quiero problemas ¿Me oyes? Vale Uf Parece que me puedo colar por aquí Bueno No sé si ahora Mientras estoy haciendo esto Me pueden ver Pero vaya Voy intentando hacerlo rápido Uf Vale Vale Vamos para adentro No No han visto, ¿no? No debería ser un problema Está abierto Un intruso Mantén la calma Somos guardias ¿Me está abierto? Este tío no me ve Por estar aquí Voy a no quedarlo Porque, a ver Este tío Me puede dar algún problema ¿Vale? Estoy bastante callado Porque estoy concentrado Tío ¿Los de fuera, qué? ¿Los de fuera, afuera Se quedan, no? Vale Ese en principio No me debería dar más problemas A ver Vamos a robar Todo lo que encontramos Por aquí Vale Que no hay nada ¿Aquí qué? Vale Que si hay Y No sé Se escucha a alguien Derroncar Tío No sé si es ese Que está ahí tirado O es Ese de ahí Vale Es ese de ahí El que escucho Vale Ahora iremos a por él Pero antes vamos a robar Todo lo que haya por aquí No creo que se vaya A despertar Vale Madre mía Aquí En esta joyería Parece que hay bastantes cosas ¿Eh? Hombre Lógico Es una joyería También tengo unas cosas A ver ¿Aquí qué? Aquí no hay nada ¿Y los otros Los otros cajones? ¿Hay algo ahí en el suelo? A ver También para mí Una moneda de oro Pues venga Pues una moneda de oro Lo que sea ¿Aquí se puede robar? Sí Me imagino que sí ¿No? Vale Sí A ver A este hombre Ya le he robado ¿No? Ah Mover el cuerpo Nada Tampoco hace falta Esconderlo mucho ¿No? Lo podemos esconder aquí En la oscuridad Que No sé qué pasa Con la oscuridad Vale Esto se puede Forzar No sé qué habrá aquí dentro Habrá joyas No me imagino Bueno Más joyas ¿Quién ha dicho eso? ¿Habrán sido los guardias de fuera? Vamos a ver Ahí dentro sigue uno dormido Que Me está asustando ¿Eso qué es? Vale Esto es para apagar las luces Esto es clave Vale Aquí Joder Aquí hay más cosas Tío Madre mía Vale Yo voy a ir con calma Yo voy a ir con calma Intentando robarlo todo Claro está En este juego No tienes que tener prisa Y yo no lo voy a tener Vale Vamos a ver Forzar cerradura Uh Aquí tiene que haber algo Aquí tiene que haber algo importante Cuando hay una cerradura A ver ¿Y qué es lo que encontramos? Estas joyas son de cristal Un coleccionable Podría sacarle bastantes monedas A alguien que no sepa mucho del tema Me largaré de aquí Arriba habrá alguna ventana Que me ayude a superar esa puerta Ah vale Esta es la máscara que tenía que coger Vale 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 Aquí hay más cosas No Aquí hay un armario de estos Vale Vamos a salir Eh Y aquí sí que hay cosas Madre mía De verdad Me estoy poniendo Bastante bien ¿No? Sí Yo creo que no hay nada más Por aquí ya Está el tío ese dormido Por allí Y poco más Voy a apagar la luz De hecho voy a ir Por el otro lado Aquí está el tío este dormido A ver si podemos hacer algo con él Vale Podemos subir por ahí arriba Me parece Con la agarra A ver Voy a ir por aquí Pues Hola Te he noqueado Noquear no es matar ¿No? Realmente yo a esta gente No los estoy matando ¿No? A los pobres Tampoco quiero matarlos ¿Qué culpa tienen? Yo estoy robando No matando Como bien dijo aquí Nuestro personaje Vale Vamos a apagar esta luz Esto que es un armario No Fuera 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 Esta vela se puede apagar ¿Verdad? Vamos a apagarla Porque total Con las luces apagadas Y eso La verdad es que se ve bastante bien ¿Aquí qué? No hay nada Y eso de abajo No se puede abrir A ver Pues aquí hay una puerta Ya que estamos Podemos ver un poco más ¿No? Vale Hay un piso arriba Y hay más armarios Y más cosas que robar Vamos a robar todo Tío Ya lo he dicho A ver ¿Aquí qué? No hay nada O sea Me llevo este candelabro Vale Perfecto Más candelabros Venga A la fiesta de los candelabros Joder Este es el Esta es la entrada Y bueno Podemos subir ahora Para arriba Uy 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 ¿Esto qué es? ¿Tú qué haces aquí? Me debería ir Los soldados No están listos No No me voy a ir Lo voy a noquear ¿Te puedo robar En máquina? ¿Está vivo o no? No sé yo si está vivo No estoy yo seguro De que esté vivo Pero vale Pero vaya Si esto está aquí abajo Aquí algo tiene que haber A ver Voy a apagar las velas Esto me lo puedo llevar Ese collar No hay ningún collar Vale Aquí hay cosas Ojo Carta Una carta Vale Pues nos llevamos la carta Y Abre cartas ¿Abre cartas? ¿Perdón? ¿He robado un Abre cartas? ¿Qué es un abre cartas? Me imagino que en esta época Se usaría el abre cartas Porque Yo ahora mismo no sé lo que es Mirad Una flecha de fuego ¿Veis cómo había que Que venía de aquí? Algo había seguro Vale Aquí hay un armario Paso, paso Sal, sal, sal No te escondas No te escondas Que no tienes que esconderte Bueno realmente Se ya has robado Y has noqueado A unos cuantos Pero Da igual Aquí hay una Aquí hay una cerradura Que se puede forzar ¿Esto dónde lleva? ¿Esto dónde lleva? Ojo, ojo, ojo ¿Esto dónde lleva? A ver si va a llevar a la calle Y se va a liar Vale, efectivamente Esto lleva a la calle Vamos a cerrar Y vámonos para arriba Que es para dónde íbamos a ir Estos mapas no se pueden robar ¿No? Estos mapas O estos planos O lo que sea Vale, vamos a ir para arriba No sé si habrá alguien arriba Vale, hay uno Pero parece que está dormido Vale, si voy por aquí Sin hacer mucho ruido Puedo apagar esta luz Yo creo que con esta luz apagada Este tiene un otro a ver Lo puedo noquear, ¿no? No Vamos a noquearlo por si acaso Por si acaso, ¿vale? No hay que tener testigos Nunca Me dan comida Uy Uy, casi, casi me ven A ver Joder, cámbiate, cámbiate Vale, no me ven Tío, están ciegos Vale, cuidado con el pájaro Vale Vale Vale, esta que también la noqueo Hombre, podría noquearla, ¿eh? Hola Se lo estaba ganando Se lo estaba ganando Sabíais que le iba a dar Estaba clarísimo que le iba a dar, ¿vale? A ver Esto que se puede apagar No se puede apagar Da igual, tampoco va a haber nadie Está todo el mundo noqueado Vale, pues Vamos a ir de aquí Robamos esto Vale Un objeto arrojadizo Que no viene mal Para distraer a los guardias Y Esta es mi salida Pero en cuanto baje No habrá vuelta atrás Pues que no la haya Vale Prosigue hasta la torre del reloj Vale Y eso es por aquí Me imagino Vale Nos vamos a colar En otra casa, tío Madre mía Pues sí Eso parece Vale Eso parece Y no sé qué Quién puede haber aquí Vale En principio no hay nadie Voy a apagar esto por si acaso Se parece a alguien Que hay un armario Donde esconderme Y No veo nada para robar aquí Vale Pues vamos a seguir Vale Estamos en la calle Recuerda a los fuegos de Puente Pizarra Llamas tan brillantes Que la noche se volvía a día O Ver a Humo Que volvía el día en noche He leído que antes de que el varón naciera La ciudad estaba en guerra ¿Lo has leído? ¿Qué es esto? ¿El callejón de la guardia? Avanzaré con cuidado Vale Vamos a entrar aquí Vale Creo que tengo que ir poco a poco Creo que tengo que esperar Habéis visto un guardia Que iba para allá Creo que tengo que esperar A que ese guardia vuelva Y O O no No sé Vale Ahora sí que estoy seguro De que tengo que esperar Vale Ha pasado ya un rato Va a volver en cualquier momento ¿No? No sé si se saliera Voy a salir Seguro que salir Y venir a ver el guardia Te lo juro Oh señor Por favor Vale Está por allí A ver Lo siento señora Órdenes del capitán Nos ha dicho Poneos bajo la ventana De esa mujer de mercado de cal Lo que tiene una cara Que hasta los carroñeros Tirarían al río Intentado arrancarle una sonrisa Uf Vale, vale, vale Le he hecho un poco el lío Vale, por aquí Podéis ir por aquí arriba Vale, perfecto Vale, vale, vale Creo que por arriba va a ser mejor Uf Cuidado de no quedarme aquí Vale Te ayuda a que no te caigas Y eso es muy bueno Porque vaya Si no yo me caería aquí Tres mil veces Vale, pues Hemos llegado a la torre del reloj Bueno, aún no Pero está cerca Finalizado Ah, hemos terminado Vale Oye, pues está bastante bien Ah, vale Aquí sí te ponen un resumen Del capítulo En el prólogo No me lo pusieron Pues bien Acabamos el primer capítulo Por aquí El capítulo de Aislamiento Como he dicho al comienzo Y bueno Hemos encontrado Bastantes cosas Y no ha estado Y no ha estado nada mal No ha estado nada mal Roba todos los objetos En el botín 62% únicamente 62% únicamente Y eso que he estado Un rato robando Me habéis visto Vaya Bueno Espero que os haya gustado Este primer capítulo Aislamiento Hemos tenido que llegar A esta torre del reloj La verdad esperaba algo más Pero bueno Hemos robado la joyería Y todo eso Que no ha estado nada mal Así que nada Lo voy a dejar por aquí Espero que os haya gustado Si es así Ya sabéis que podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Chau